Estamos trabajando Ok, ok Ah, perfecto Hasta parece que lo decidieron Vamos a compartir Ok, pues vamos a empezar a trabajar señores Porque estamos trabajando Y la voz solo en este lugar Esperamos que este lugar vaya en aumento Estoy viendo Esperando que la gente sea de su agrado Que se convierta en un lugar De grandes eventos ancianos Porque habemos mucha gente Aquí en la pisaparte Se me gusta señores Así es de que Vamos a ponerte un sabor señores Ok, pues vamos a ver Vamos a meter un cáliz Porque por aquí estamos Nos agarramos las carreras Y estos cabrones Son de porcillos Y estos güeyes me agarran aquí En las carreras Ok, a ver Vamos a agarrarles mi negro A ver cómo vamos a empezar A cambiar tantito Y pensamiento en ti Tal parece que vamos a empezar Así que señores Vamos a empezar rico y sabroso señores No sin antes Mancarles un saludo A toda la bandota Que ya está Y se sienta Hoy en el salón Así que Esa tequila va bien Especial para mi compañero Tony Mix Las sombras de la salsa Ya estamos grabando Mañana nos encuentro Señor Vámonos, señores Vámonos, rico, mi negro Dice Mi pensamiento en ti Tómenos al ritmo de sancita Dice Mi pensamiento en ti Ya me existe el momento Oye, que rico y sabroso Sabroso, sabroso Sabroso Mi pensamiento Mi pensamiento Quien se quiere ¿Ahá? ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Gracias! 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 Buenven eантиña Bienvenidos al Sabor de La Salsa ¡Gracias! 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 ¡Migaita Скосora! ¡Gracias! 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 Próximo junio nous vayons avec la organisation y señale a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Cómo me vino a quien te doy a mí A mí Ahí está para la guerra del pletaño el francés y su francesita Amén La bella Cristi Chiqui Guau Dormita a las arzanas y sus chicas tremendas ¡Ah, qué tremendas! Besitos para aquí para el tomucho del bote ¡A Churro! 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 Gracias a la rey del barrio, mi compadre, Angel Martínez, Chiquilla, que hermosa vista Y nos vemos en el próximo video Dicen para acá, salúdame por favor a los doblivos y a Federica Quesada. ¡Ajá! Para el licor y para el baño, haciendo acto de presencia. La gente de Caribe, señor Merced, el bienvenido sea. La gente de Biscotet, Puerto Rico. ¡Ajá! ¡Saludos superespeciales! Para el padrino de las chicas tremendo. ¿Quién es el padrino? Padrino de lujo. ¡Discotet, Puerto Rico! ¡Ajá! ¡Discotet, Puerto Rico! 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 ¡Discotet, Puerto Rico!